A ver, Nacho Álvarez, el lunes todo el mundo se desayunó literalmente con el hecho de que Nacho no fue a hacer su programa Las Cosas en su sitio, que hace 20 años hace en Sarandí. Junto a mucha gente, bueno, está Martín Fable, lo acompaña ahora Mariano Pagliari, en el humor Marcel Quiroglian, me mato de risa con Marcel, Natu Benao, Luciana Cunha, los viernes, un equipazo, Juan Miguel Carzolio, en el fútbol está Axel Fuchs, acompañándolo, tremendo equipo que ha formado en todos estos años, siempre ha tenido buenos equipos, me acuerdo de la época de Gustav, cuando hacía humor Gustav, en las cosas en su sitio era... Tuve Rusito también un tiempo, Daro también estuvo un tiempo. Sí, señora, Petro. El tema es que el lunes nos desayunamos con la... que no estaba. Bueno, a raíz de la no aparición de Nacho, se empezaron a correr rumores, me llamaron, mandaron mensajes, che, no, che, parece que no está Nacho. Estaba Jaime Clara, que tampoco llamaba mucho la atención, ¿por qué? Porque cuando Nacho a veces tenía que faltar, bueno, 20 años, imagínate, vacaciones, y alguna vez que ha tenido que faltar, por algún motivo que todos tenemos, tenemos, digo, algo que hacer a veces, nos pasa acá, y Jaime Clara era, digamos, el sustituto natural, cada vez que Nacho no estaba, entonces nadie le llamó mucho la atención. Claro. Ya el hecho de que no estuviese... lo raro era que no se dijera nada. Claro. Eso era lo raro, no que estuviese Jaime, que no se dijera nada. Bueno, recién al final del programa, Jaime, cuando se despide, como ya había salido también en algún portal, creo que en este caso del Observador, que Nacho se alejaba de las cosas en su sitio, que acá hay un detalle también que te vamos a contar nosotros, Nacho, capaz que está en el informe, pero lo voy a esporear, pero Nacho se le había propuesto ir al mediodía a la radio, al cierre del programa, para despedirse, cosa que Nacho no hizo. Ajá. Bien. Tendrá sus motivos. Pero estaba eso ahí pendiente, pero no se hizo. Bueno, recién al final, como decía Jaime Clara, dice, bueno, como habrán visto en algunos portales, este, bla, 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 Nacho no va a ser más el conductor de las cosas en su sitio. Chau hasta mañana. Luego de tres días, tenemos información de primera mano y te lo vamos a contar. Informe, por favor. ¿Hasta qué punto? Yo no me estoy repitiendo a mí mismo, ¿no? Capaz que porque es la segura, ¿no? Capaz que porque es la zona de confort, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel de lo que sea, ¿no? Y él habla de animarse a morir, dice, hay que animarse a morir para renacer, ¿no? Y yo veía eso y me sentía totalmente identificado. Quien se desvinculó de las cosas en su sitio de San Andrés fue Nacho Álvarez, después de 20 años, ¿no? 20 años. Es tremendo. Sí, es mucho. 20 años, es mucho tiempo. Muchísimo. Si hay que animarse a morir, para renacer, ¿no? Todo lo que están escuchando por allí, de que Ignacio Álvarez no estará más al frente de las cosas de su sitio, es verdad, se ha desvinculado de Radio Sarandí, así que nosotros, dicho esto, nos vamos a hablar. Sí, señor. El viernes cuando se despidió, se despidió como si nada, no dio ningún mensaje. Con esto nos vamos, si le parece. Me encanta irme así. Feliz día. Igualmente. A todos los padres también. El lunes nos volvemos a encontrar a las 9 de la mañana para volver a poner las cosas en su sitio. Chao, buen fin. Se despidió como si nada. El lunes nos volvemos a encontrar a las 9 de la mañana. Una bomba en el paisaje radial. Totalmente. Claro. Es como una marca registrada, ¿no? Su voz a la mañana es un poco una marca registrada. Con ese título. Sí, y para Radio Sarandí también, ¿no? Yo le garizo con Ignacio Álvarez, el señor que fue compañero mío. Es verdad. Es raro usted, para solidarizarse. Una bomba en el paisaje radial uruguayo, ¿no? Nos comunicamos con Nacho, nuestro compañero, y Nacho consideraba que no tenía nada para decir. Quizás más adelante, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que este tipo de cosas se tienen que digerir. Tweet de Nacho Álvarez. Me fui porque una cosa es poner el hombro en tiempos de crisis y otra que se aprovechen de la crisis para avivarse. Acompañé lo primero más que nadie, pero lo segundo, conmigo no va. Cuestión de dignidad y confianza. Y adelanto que ya estaremos poniendo las cosas en su nuevo sitio. Se le habría terminado el contrato y tendría que renovar el contrato. Quizás ahí hubo un quiebre. Una charla. Vieron que estamos en unos tiempos complicados. Una cosa es poner el hombro en tiempos de crisis y otra que se aprovechen de la crisis para avivarse. Che, Nacho, ¿qué pasó? Claro. Veinte años al frente de la cosa de su sitio. Es un shock, es un montón de tiempo. Si nadie te esperaba. Estoy cansado de buscar algún lugar encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber que hacer en algún lugar. Te esperó. ¿Y será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Que tú no eres igual que esperó. El saludo para Pablito Uncra. Callafa. Señores, ahí está ese informe que vamos a ahora entrar en detalles. Hay que entrar en detalles porque, a ver, digo, sin ánimo de dar palo a nadie, hay un portal amigo, que es TV Show, que informa y hay un detalle que es muy importante, que no está correcto, y lo vamos a comentar nosotros acá. Digo, obviamente, capaz que no había llevado toda la información, porque no es errónea, pero hay un detalle que falta en esa información que es fundamental. Así que, vamos por parte. Bien. Luis, lo que sabemos es que cuando comienza la pandemia, la radio le rebaja a Ignacio Álvarez un 35% de su sueldo. Ahí nos detenemos. Un segundo. Porque ahí está el detalle que yo mencionaba recién. Porque cuando hay informes que uno los lee y se piensa, queda como que la radio le pide a Nacho, como muchas empresas lo hicieron, a sus empleados o a sus contratados, una rebaja, algo, y acá queda como que Nacho, en algunos lugares queda como que Nacho dijo, no, no, yo no bajo nada. No. Bueno, en este caso, reitéralo, por favor. De hecho, ahí está, exactamente lo contrario, la radio le propone bajar, rebajar un 35% de su sueldo y él dice que sí. Un 35%. Un 35%, sí. Tengo uno a aclarar. Él dice que sí. De hecho, Luis, es la figura que más le rebajan el sueldo, que más se le rebajó, ¿verdad? El sueldo. Así que me parece que está bueno destacarlo. Obviamente, por el tema del coronavirus, como decías vos, en muchas empresas se ha hecho este país. Ahora, ¿qué pasó después? Se cumplieron los tres meses. Se cumplieron los tres meses. Y se cumplieron los tres meses y, en realidad, junto con eso, se reactiva de alguna manera la economía, porque es algo que está pasando, que lo estamos viendo todos por suerte y que siga así. Cuando se reactiva la economía, el conductor lo que plantea es ir volviendo de a poco a su salario inicial, o sea, el que tenía hace ya tres meses. Bien, acá hay otro detalle para detenernos. El tema del planteamiento pasa porque se vence un contrato. Vos eso lo contaste al pasar. Claro, es verdad. Al vencerse el contrato, hay que firmar uno nuevo. Claro. Y el contrato nuevo seguía con el 35% de descuento. Es más, él, Nacho, incluso, como que para seguir aportando de alguna forma a esto de que si hay que poner el hombro, se pone el hombre, él dice, bueno, ¿qué te parece si hacemos algo escalonado? Si durante los próximos meses, en lugar del 35, me sacás el 25 y después me sacás el 10 como para quizás a fin de año volver a tener el número que tenía desde un principio. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ahí es donde efectivamente se produce el quiebre. ¿Por qué? Porque desde la radio se muestran intransigentes con esta decisión de dejar el sueldo de Nacho, incluso en el nuevo contrato, con esa baja del 35% que en un principio había sido debido al coronavirus para continuar con el contrato nuevo menos ese 35% y tampoco se mostraba desde la radio ni siquiera un intento, como él proponía, de volver lentamente, escalonadamente, a su sueldo inicial con estos porcentajes acomodados, como bien decía Ani, 35, 25, 10 y así llegar para fin de año al sueldo que inicialmente él ganaba. Repetimos, reiteramos, ya Nacho había aceptado esos tres meses con un 35% menos de su sueldo, cosa que había aceptado y había cumplido. Totalmente. Luego de esos tres meses se vuelve a charlar y se vienen con el 35% otra vez, hasta fin de año. Según tenemos entendido, las palabras de la radio fue, no te lo voy a poder pagar. O sea, no, no, porque no te lo voy a poder pagar. Y ahí es cuando... Yo tengo una data de que en una, ojo, no vayan a pensar que se fueron a las manos, no, no pasó eso, pero que subió la temperatura de la charla bastante, bastante, y al tener un no definitivo, bueno, Nacho, habría planteado, bueno, a partir de ahora, comuniquémonos a través del mail para ver cómo solucionamos este tema y así fue. Exactamente, Luis. Luego de esto de la radio, del planteo de que no iban a poder pagarle más de su sueldo menos el 35%, el conductor se fastidió, no le gustó, le molestó, claramente, y empezaron a comunicarse por mails, mails que fueron bastante fuertes, se dice, ¿no? Que no fueron muy amigables los mails, lo que termina entonces con la decisión de Nacho Álvarez de quedar afuera de Sarandí por esta diferencia sobre su sueldo. Acá uno puede hacer conjeturas de todo tipo. Una figura como Nacho Álvarez, líder en la mañana, los números lo dicen, el programa más escuchado de la mañana, eran las cosas en su sitio. Una figura como Nacho Álvarez, ¿verdad? Una figura muy importante del periodismo uruguayo. Acá se puede pensar un montón de cosas, el contrato nuevo sería hasta fin de año. Ahora, la cantidad de dinero, por ejemplo, no voy a manejar cifras porque está feo, pero la cantidad de dinero que, por ejemplo, se ahorraría a la radio de acá a fin de año, quizás no sea representativa esa cantidad con lo que significa Nacho Álvarez. Y quizás Nacho pensó también, ¿por qué no?, de que esto iba a ser irreversible ya hasta el año que viene. ¿Me explico? El año que viene también seguiría con ese 35% menos. Sí, aparte... Porque, perdón, perdón, ¿por qué? Porque a veces, digo, ¿cómo se toma una decisión de estas? Así, ¿no? De un tipo que, digamos, es el programa más escuchado de la radio, a ver. Digo, no hay otro programa. Creo que es el programa que se vende más de la radio, es el programa que genera más ingresos a la radio. Entonces, repito, no me quiero meter en el bolsillo de nadie, pero la lógica es que sea así, que sea eso. Entonces, ¿cómo vos largás una figura? Es muy fuerte lo que contaba Dani recién, lo de que él haga un planteo de que sea escalonado hasta fin de año para justamente poder solventar. Bueno, seguimos con problemas, genial, te apoyo, pero sí vamos progresivamente subiendo un poco para volver a la normalidad pronto porque tampoco es un... Y que no se acepte, eso es lo que me parece más fuerte. Claro, no, y en realidad esto de que es irreversible también, repaso un poco el tuit que estaba en el informe que él ponía ayer, que él decía, si yo tengo que acompañar la crisis, la acompaño, ahora no voy a permitir que por esto se aviven. Entonces, entiendo que lo que siente Nacho es que de alguna forma la radio se estaba avivando. Y eso sí es algo irreversible. Es irreversible, claro. O sea, cuando se corta esa confianza, incluso cuando es una cuestión de trabajo laboral, cuando se corta esa confianza, que decís, bueno, acompañé lo primero más que nadie, pero lo segundo conmigo no va, perfecto. Una cosa es que poné el hombro en tiempos de crisis y otra cosa es que las empresas se aprovechen, se aviven con esta cosa. Está generando el antecedente también, ¿no? Eso corre por cuenta de Nacho, ¿no? Eso corre por cuenta de Nacho, ¿no? En esto de que él siente que debe ser irreversible. Hablando de antecedentes y de quien está al frente gerenciando, Coelho, es Coelho, ¿no? ¿Cómo es el nombre de Pilar? No me acuerdo. Fernando, Fernando Coelho, gracias, Eduardo. Fernando Coelho, a ver, en el medio conocemos que Fernando Coelho no es de atarse ni casarse con ninguna figura. Ah, ok. Hablando de antecedentes. Fernando Coelho se ha, lo quiero decir de una manera coqueta. No, que ya han pasado algunos casos. Se ha despojado de figuras muy grosas. El Toto da Silveira en su momento, Julio Río, Petinati, cuando estaba en Futura. O sea, estamos hablando de una persona que, bueno, como gerencia, en este caso un grupo, y no se casa con nadie, ahí no llamaría la atención. Porque si no llama la atención, che, hay que dejar ir una figura como Nacho, ¿no? Como Nacho, claro. Porque no solo la estás perdiendo, sino que seguramente la va a ganar uno. Alguien la va a ganar dentro de poco. Uno puede también especular también con muchas, ¿no? Tenemos algunos nombres, no los vamos a ver. Pero hay algunas radios. Hoy creo que hubo una reunión ya con una de ellas. Ah, pero tenés pila de información, Carvalho. Tenés mucha información. Ahora, una pregunta, Luis. Cuando él pone en el tuit, vamos a seguir viendo dónde ponen las cosas en su sitio. Vamos a poner las cosas en su nuevo sitio. Es un nuevo sitio. Eso es un juego de palabras, pero que no tiene que ver con el formato, con el programa. Además, si él va a la mañana en otra radio, él no es... No puede usar las cosas en su sitio. Las cosas en su sitio es de la radio. Lo que sí me parece importante destacar, que está buenísimo en base a toda esta información que manejamos hoy, que es mucho más que la que manejamos ayer, es que por completo se saca la idea de que Nacho se va por haber sido tentado de otro lado. No, es al revés. Primero Nacho decide irse por estos motivos y después es que inmediatamente al otro día, claramente aparecen las posibles propuestas, ¿no? Porque como decía Luis, es una figura tan fuerte en la radio que alguien lo va a querer agarrar. Hay una cosa que aparece al principio del informe que hizo Pablo Casafá, que quizás tenga mucho que ver con lo que pasó, porque en otro momento Nacho quizás no reaccionaría como reaccionó. ¿Verdad? Claro, con el cambio suyo. A ver, imponiéndose, siendo justo, porque creo que fue justo Nacho. Después me escribe la gente y me dice, ¡ay, cómo la mamadera de Nacho! Hay gente que hace... Y creo que capaz que en otro momento, pero en este momento que está viviendo Nacho, que lo contó en este programa... Sí, 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 su cambio personal. Igual yo ahí no sé, la verdad, ahí discrepo. Bueno, está bien, si vos tenés ganas de discrepar. No, porque pienso que quizás justamente estas características de Nacho, de la justicia y de hacer valer su nombre y de hacer valer su peso en los medios, estuvo siempre y en el cambio no cambió, sigue siempre. ¿Me explico lo que digo? Si hubiera tenido o no hubiera tenido este cambio, creo que Nacho hubiera reaccionado de la misma manera ante una injusticia de estas a su criterio, ¿no? Sí, puede ser. Siempre tuvo como esa impronta de fuerza. Está bien, puede ser, sí, 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 todo es posible. Bueno, a ver, hay una radio que está frente a la plaza que creo que se descartó. Sí, me lo dijiste. Me lo dijiste todo, Carvajal. Me encanta, seguida toda esa data. Estaba en carpeta, ¿eh? Estaba en carpeta. Sí, ahora no, aparte le quedaban... Claro, claro, claro. ¿Qué? ¿Qué es que eres a la calle? Se ahorra el ojo. No digas, no digas por todos lados, chiquilines. Perdón, perdón, mil disculpas, mil disculpas, se me acabó. Bueno, lo que quise decir que ahora está frente a la plaza, pero no ves mucho ahora porque hay un edificio. Bueno, parece que esa radio se descartó, pero estaba, era una opción, ¿eh? Ah, mirá. Voy a pasar, voy a pasar. Después hay otra que canta Cristian Castro, que también puede haber una chance ahí. Puede haber charlas, se puede charlar. Acuérdense de esto, que yo pensaba, ¿no? Él puede ir perfectamente a una radio donde haya un equipo periodístico. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que armar su equipo otra vez? Claro. Porque el equipo de él se quedó. Porque los que... En principio, sí. Pablo Pablet, Carsoglio, Pagliari, no son empleados de Nacho. Claro. Son empleados de la radio. La radio se quedaron. Entonces, él tendría... Equipo que creo que lo armó Nacho, a pesar de que son empleados de la radio, el equipo lo arma Nacho. Pero tendría que armar otro equipo. Y quizás las personas que están, de repente, en este momento en el aire, no tendrían que ir, ¿verdad? Está perfecto. Simplemente se incluye, se suma... Si es que Nacho acepta. Esta figura. Claro. Ojo, todos nosotros estamos divagando. Especulaciones. Especulaciones. Pero, ojo, que si se va esa radio... ¿Qué? Tiene. Esa radio va a pasar a tener... Tanque de mañana. El programa más escuchado en la mañana de la radio uruguaya y el programa más escuchado en la tarde de la radio uruguaya. Sí. Avivarse. Capaz que te falta una radio o no? Sí, me falta una radio, pero es la que menos... Ah, está, está, está. La que menos fe le tenés. No es que le tenga menos fe. No veo mucho. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pero no está muy... Este... ¡Mmm! 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 ¡Mmm!